Una posición que busca conciliar tanto al creacionismo como al evolucionismo es el denominado creacionismo evolucionista, aunque algunos textos también le pueden llamar al revés chicos, como evolucionismo creacionista. Bueno, más allá del orden, la idea es que, como te comentaba, esta posición buscará conciliar el hecho bíblico, el hecho mítico religioso de que Dios creó al hombre con lo que propone la ciencia de manera objetiva, de manera clara, de que el hombre es producto de una evolución. De tal manera de que los evolucionistas creacionistas consideran que si bien es cierto el hombre es resultado de una evolución, pero a la vez esta evolución es algo que Dios determinó, Dios conduce y no solo eso, sino que el proceso evolutivo termina a Dios, vuelve a Dios, retorna a Dios. Por eso es que el creacionismo evolucionista sostiene de que la evolución es guiado por Dios. Un destacado representante de esta posición creacionista, evolucionista, es un antropólogo francés que a la vez fue sacerdote, sacerdote católico. El señor se llamó Pierre Teilhard de Chardin, ¿de acuerdo? Este francés dice, yo estoy de acuerdo con lo que plantea la ciencia, al fin y al cabo, yo soy antropólogo. Pero el hecho de la ciencia no quita la verdad de la Biblia, la verdad de la fe, la verdad de que somos creación de Dios. ¿Cómo explico el hecho de que religión y ciencia se combinen en mi teoría? Yo propongo un creacionismo evolucionista que al final, al final desemboque un monismo. O sea, ahí uno se da cuenta de cómo al final estas teorías supuestamente conciliadoras tienden a un lado, ¿no? Y Chardin hace la salvedad. Yo soy un intelectual que puede ser catalogado de monista. ¿Por qué? Porque mono es uno. Entonces, ¿en qué sentido mono es uno? En que Dios es el único, es el que inicia todo y es a donde todo termina. Dios es el inicio y final de todo lo existente. Y para recrear esa expresión, Chardin utiliza las famosas expresiones que Dios es el alfa y el omega. Dios es el inicio y el final de todo. ¿Cómo explicar esta posición monista de que Dios es el inicio de todo y el final de todo? Apelando a la cuestión religiosa, sabemos de que Dios crea al mundo. Lo que significa entonces que Dios es el punto alfa. Dios es el punto de partida que genera el mundo. Pero el mundo, que es la creación inmediata de Dios, es un mundo inerte, un mundo sin vida, un mundo que no tiene ningún ser vivo sobre él. Pero este mundo tiene la capacidad de cambiar, de evolucionar. Y esa capacidad es algo que Dios le dio. En la evolución del mundo se generó la vida. Entonces, la vida, los animales y las plantas, obviamente son resultado de una evolución. Pero de una evolución dada por Dios. Entonces, acá estamos en el primer nivel, cuando Dios crea la materia sin vida. Este nivel es el que se llama el nivel de la geósfera. Geo es mundo, el nivel del mundo sin vida. Ahora, pero te comentaba que este mundo está evolucionando. En su evolución aparecen los seres vivos. Aparecen las plantas, los animales. Ahí estamos en otro punto, en otro momento, en otro nivel. El nivel de la denominada biósfera. Entonces, acá estamos ya con la materia con vida. La materia que tiene un ser vivo, al menos una plantita, al menos un animal. Pero, es obvio que ahí no se queda. Porque dentro de los seres vivos están los monos antropóides. Que sí es cierto, sí existieron. Y en su evolución generaron al hombre. ¿Cómo no? Claro que sí. Entonces, significa entonces que esta biósfera, en su evolución, se llevó de vueltas y vueltas y vueltas, y aparece el hombre. El hombre es materia, el hombre es cuerpo. Pero es una materia con alma. Una materia consciente. Una materia que se da cuenta del pasado. Una materia que se da cuenta de todo. Entonces, es una materia con espíritu. Y ese es el momento de la noósfera. El momento de la noósfera es el momento del hombre. Entonces, el hombre es resultado de una evolución. Pero, a la vez, la evolución es debido a la creación que Dios hace la materia. Pero ahí no se acaba la historia. Porque el hombre, que es materia con espíritu, consciente, la etapa de la noósfera, también tiende a mejorar su condición. Porque el hombre busca ser cada vez más espiritual. Y por eso crea productos culturales cada vez más complejos. Entonces, el hombre busca la trascendencia de lo material. El hombre no busca solamente quedarse con alma y cuerpo. El hombre busca como que el cuerpo, por ejemplo, en segundo lugar, e ir más hacia el alma. Esa es una prueba muy clara. Por eso que nos gusta hablar acerca del destino, acerca de Dios, acerca de más allá. Nos gusta trascender al ámbito físico. Entonces, es como que el espíritu quiere salirse de la materia. Y cuando eso ocurre, por ejemplo, cuando llega la muerte, aparece ya el hombre sin materia, el hombre puramente alma, el hombre puramente espiritual, el espíritu solo. Ese es el cuarto momento que se llama cristósfera, cristósfera, cristósfera. Momento en el cual esta cristósfera regresa a Dios, porque Dios también es espíritu. Tiene lógica, ¿no? Y al regresar a Dios, entonces Dios ya no es el punto alfa. Dios ahora es el punto omega. Es el punto final de todo este desarrollo que se inicia de Dios y que acaba en Dios. Es por eso que las teorías de Chardin va a influenciar muchísimo en la Iglesia católica al punto que la Iglesia terminará en los años 60 aceptando la evolución. Entonces, existen grupos católicos que dicen, yo creo en Dios, seguro. Lo que está en la Biblia es verdad, pero también la evolución es correcta. Entonces, ¿cómo intentar conciliar con las tesis de Teilar de Chardin, que es un antropólogo católico? Te estaba comentando de eso. Entonces, ¿qué dice Chardin, profesor? Chardin, como estamos viendo acá, considera que el hombre fue originado por un proceso evolutivo guiado por Dios. Esta teoría creacionista-evolucionista pretende conciliar ciencia y religión, las dos. Chardin es un francés, un antropólogo. Entonces, Chardin dice que Dios es el inicio y final de todo lo existente. Esa posición es monista, porque mono es uno. Dios es el único que genera y al cual todo acaba. Pero, ¿cómo se da eso? Dios, que es punto alfa, inicial, crea la materia sin vida. Ese es el momento de la geósfera. Esta materia sin vida fue evolucionando y aparece la materia con vida, el momento de la diósfera. La materia con vida fue evolucionando y generó al hombre, que es el momento de la noósfera, materia con espíritu, porque no significa mente, espíritu. Pero el hombre busca trascender y cuando trasciende, deja su cuerpo al momento de la muerte y se queda su alma. Cuando llega al hombre, el estado de alma, el estado de espíritu, es el momento de la cristósfera, de Cristo, que regresa a Dios a unirse con él, que es el punto omega, el punto final. Entonces, con esas teorías, chicos, hemos visto acerca del problema del origen del hombre, que es el primer problema que aborda la antropología filosófica. Recuerda, para el creacionismo, Dios crea y las especies no cambian. Ahí está San Agustín, que hablaba de, muy bien, de las semillas, de las razones seminales, ¿cierto o no? Que Dios crea todo, incluyendo al tiempo. Y recuerda que ellos son fijistas, ellos desconocen la evolución. Pero luego está el evolucionismo, aquel que considera que el fijismo está equivocado, que todo está en permanente cambio. Y ahí tienes a quién, a Spencer, que hablaba de que la evolución es el paso de qué, del homogéneo y del heterogéneo. Y que al final, él como, el que acuña ese nombre, evolución, sostiene de que los seres humanos evolucionan luchando entre sí, quedándolos más fuertes. Pero Spencer lo aborda desde el punto de vista biológico darwinista. Por eso que Spencer es uno de los desarrolladores del darwinismo social. Por su parte, está Federico Engels. Y Engels considera que la evolución se debió al trabajo. El trabajo es un proceso consciente, transformador y creador del hombre. De tal manera de que el trabajo es algo que hizo que el monoantropoide desarrollase primero sus manos, luego el habla, el lenguaje, el pensamiento y la cultura. Pero luego tenemos una tercera posición que intenta conciliar a ambas, ¿no?, que se llama el creacionismo evolucionista de Teilhard de Chardin, que afirma de que si bien es cierto la evolución es correcta, esa evolución se debió a que Dios guíe al hombre. Entonces, estos son los puntos referidos al problema del origen del ser humano. ¡Gracias!